Juan Carlos Velázquez llegó a tener una gran popularidad como el mini en el programa duro de domar que era conducido por Roberto Pettinato también trabajó con Mauro Viale Lucho Avilés y Daniel Toñetti por aquel entonces hacía diversas presentaciones en eventos y hasta participó en varios programas de humor pero sin embargo de la noche a la mañana Juan Carlos desapareció de los medios de comunicación y ese teléfono en donde recibía tantas propuestas nunca más volvió a sonar desde que era un niño supo lo que era enfrentarse a las burlas y a la discriminación constante producto de su baja estatura el bullying que sufría era tal que cada vez que volvía de la escuela se aislaba en su pieza entre las sombras de la depresión que eran su única compañía todo el mundo me cargaba se burlaban de mí en el colegio y eso me hacía mal pensaba que nada me salía bien me rechazaban la chica que me gustaba no me correspondía y eso me lastimaba me sentía mal con mí mismo hasta que el señor entró en mi vida y me sacó esa tristeza esa amargura y ese complejo que tenía por la estatura dios llenó ese vacío comentaba hundido en una crisis económica juan carlos tuvo que volver a la casa de su madre con quien vive actualmente junto a sus hermanos gracias a dios ellos trabajan y me dan una mano me ayudan a pagar los gastos de la tarjeta ya que a veces no tengo ni para pagar la comentaba sin un peso para solventar los gastos mínimos comenzó a vender lámparas cables entre otros productos eléctricos para los comercios kioscos almacenes y algunos supermercados juan carlos asegura que cuando lo ven en la calle golpeando puertas para vender algún producto que le salve el día la gente inmediatamente lo reconoce y le pide una foto la gente me pregunta qué pasa que no estoy en la televisión parece que los productores se han olvidado de mí juan carlos quien es además guía espiritual y predica la palabra de dios no pierde la esperanza de volver algún día a la televisión como humorista o panelista la falta de trabajo y quedar en el olvido por parte del mundo televisivo lo terminaron dejando en bancarrota algunas que otras changas que realiza como vendedor ambulante y la ayuda de su familia le permiten tener un mínimo sustento para no caer al fondo del precipicio cada noche que se va a dormir juan carlos sueña con volver a esos años de gloria donde la fama y el dinero lo convirtieron en un personaje mediático que será siempre recordado como el mini de duro de domar y y y y y y y y